El diputado Juan Ramiro Robledo, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, dio detalles del foro de análisis de la reforma al Poder Judicial que se va a llevar a cabo este 12 de julio en Jalapa, Veracruz, y se refirió específicamente al objetivo que tendrá la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. Habló también de los tiempos del proceso legislativo en la comisión a su cargo. Vamos a discutir algo muy importante, cómo se separan dos áreas fundamentales de la organización, de la administración, de la vigilancia, de la disciplina del Poder Judicial Federal, en un tribunal que se llamaría de disciplina y en la organización y administración de los vastísimos recursos que tiene el Poder Judicial en México, el federal. Que al final sí estaremos en posibilidad de tener un pliego de conclusiones que nos permita mejorar un dictamen que está en proceso de elaboración y pronto, quizás para fines de mes, convoquemos a la Comisión de Puntos Constitucionales, quizás podamos ya tener algún documento de trabajo de quizás de otro de los dictámenes que podamos empezar a discutir. Eso no se los puedo precisar ahora, pero muy pronto sí.